Yo le quiero que nos resbalemos, que te parece un alto en el caminillo y hacemos un recuento. Vale, para saber cómo estamos. Una 38, pero empezamos, venga, en última posición, última posición, casilla número 29, el concursante verde, nombre Enrique, con 560.000 pesetas. En la casilla número 33, color azul, nombre Paloma, con 550.000 pesetas. En la casilla número 34, un escalón más, color amarillo, en la casilla castigo, nombre Paula, con 220.000 pesetas. ¡Bravo! Y señoras y señores, en primera posición, en la casilla número 38, nombre Johnny. Johnny, ¿sabes? No, mires a la pizarra, señor Trapa. ¿Sabes con cuánto dinero cuentas? Un 900 algo. Pues ese algo es 940.000 pesetas. ¡Qué de aquí! Johnny, como ya está superando las barreras, aquí tiene ustedes el mapa para que se vean cómo están nuestros concursantes. Johnny, ¿quieres aumentar esta cifraza así? Un poquito, así somos capaces. Venga, mucho, venga. Ahí enfoca, tiro, dados, suerte. 10.000 pesetas más. Y de la casilla 38 a la casilla 48, Johnny. ¡Ay, sí soy yo! Perdón, que creía que no me tocaba a mí. La prueba sí que me toca, Johnny. Claro, digo, esta prueba a mí me suena, casilla 48. Pues, ¿qué pone aquí? En la noria con Egea. ¡Sí, señor, con nuestro campeonísimo José Manuel Egea! José Manuel, le damos la espalda. Mira, es un topicazo. Como se te quiere, José Manuel. Está bien, está bien. Johnny, es un topicazo. Ay, bueno, antes de empezar la prueba para animarte, un millón 40.000 pesetas tienes ya, ¿eh? Aunque es un topicazo lo de que una imagen vale más que mil palabras, yo no te voy a contar la prueba. Fíjate muy bien en lo que haga José Manuel porque vas a tener que hacer exactamente lo que él. Bueno, con alguna variación que luego te la digo, ¿vale? De acuerdo, ahora lo veremos y después puedes tú. Venga, un aplauso para José Manuel. ¡Bien! Bueno. Ok. 3, 2, 1, ¿estás listo? ¿Sí? 3, 2, 1, ¡tiempo! 4, 2, 1, ¡tiempo! 4, 2, 1, ¡tiempo! ¡Sí, señor! José Manuel, ven aquí. ¡Sí, señor! Muchas gracias. Bueno, Johnny, José Manuel, José Manuel ha hecho esta demostración, lógicamente empleando, pues, codos, muñecas, piernas. Tú con la cabeza como me decías, no. Con la cabeza, para pensar. Tú vas a tener que hacerlo, te vamos a facilitarlo con este martillo. Pero, mirando el reloj, hemos contado, y en casa lo han visto, que ha tardado 42 segundos en romper todas las maderas de la noria. Tú superarás la prueba si consigues, como máximo, hacerlo en 41. Si lo haces en menos tiempo que José Manuel, prueba superada. Con la facilidad de que tenemos un martillo, y te vamos a colocar... ¡Ni se ha colocado las gafas, Dios mío! ¿Qué decías? ¡Qué rápido! A ver si lo haces igual. ¿Entendido, sí? Sí, sí. Te recuerdo que contamos con 1.040.000 pesetas. ¿Cuánto te juegas de tu dinero? Pues... Que vas a hacerlo en 41 segundos. ¿Cómo más? 200.000 pesetillas. ¡Guau! ¡Qué fuerte! 200.000 pesetas. Bien. Venga, ya le he llamado a la solución. Mientras están acabando. Vamos por allá. No hay ningún truco más que le tengas que decir, José Manuel. ¡Johnny! 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 ¿Te va a dar alguna indicación? ¡Guau! ¡Cuidado con la muñeca! ¡Eh! ¡Que no peguen con el hierro, eh! ¡Ya, ya! ¡No puedo perder la muñeca! Venga, estás listo. Entonces voy a dar el marcador en sus televisores, en la pantalla. ¿Me puedo acercar? Sí. Y decimos lo de... ¡3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, pasan dos altas! ¡Una y la última! ¡Venga! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Díselo! ¡Ven, ven aquí, Johnny! ¡Johnny, ven! ¡Dani, por favor! ¡Dani, podríamos ver el final, el final de la... Vamos a ver la repetición y vamos a ver exactamente cuál ha sido el tiempo. Eso es, fíjate tú. Bien. Mírate. ¡Cuánta una! ¡Cuánta una! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estaban todas. ¡Doscientas mil te apostaste! Oye, pero bien, ¿no? Muy bien. A ver, y total por un segundo... ¡Casi lo has hecho! Ha estado muy bien. ¡Doscientas mil pesetas con la aprobada del profe! ¡Ochocientas cuarenta mil pesetas! Y vamos a dar paso a Patricia, que está con el contestante azul. ¡Casi lo ha estado muy bien! ¡No!